Muy bien, seguimos en informadísimas 13 grados 1 si nos estás viendo y escuchando en vivo y lo habíamos anticipado Andrea, bueno una nota realmente para tomar conciencia de lo que significa esta patología. Exactamente, porque nosotros también nos anticipamos, seguramente el doctor va a decir lo mismo, hay que ser preventivo en esta patología, mañana es el día mundial de concientización sobre cáncer colorectal, vamos a hablar del tema y por ello recibimos aquí en la radio y en el canal del ECO al jefe del área de tumores gastrointestinales del Instituto Alexander Freminen, el doctor Juan Manuel O'Connor y le damos la bienvenida aquí a informadísimas. Juan Manuel los saludan, Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola. Hola, buenas tardes Cecilia, hola Andrea, ¿cómo les va? Bueno, gracias, gracias por atendernos. Gracias, el gusto es nuestro porque bueno, sabemos que está muy ocupado y que se haga estos minutitos para dialogar con nosotras, se lo agradecemos mucho. Decía Andrea esto de, bueno, la concientización, arranquemos de lo general a lo particular de esta fecha tan importante que se va a recordar mañana. Bueno, como ustedes mencionaban, la etapa de prevención es lo mejor que uno puede ofrecer para la detección precoz y de esta manera justamente reducir lo que es la mortalidad por esta enfermedad. Es muy importante esta campaña porque esta es una patología, es una enfermedad que es muy prevalente en nuestro país. Estamos dentro de los países con incidencia moderada alta de cáncer de color rectal y entonces, bueno. ¿Y eso a qué se debe, doctor, de tener una incidencia media y alta? Bueno, hay distintos factores, ¿no? No solo lo hereditario o heredofamiliar, que es un factor que puede estar asociado, sino lo que tiene que ver con distintos aspectos de hábitos de vida en cuanto a alimentación, lo ambiental, o sea, tiene múltiples factores, ¿no? Por supuesto que el tipo de alimentación, el consumo, son algunas de las características que están ligadas, el tabaquismo, alcoholismo, que a veces uno no lo relaciona tanto con esto, pero también es importante tenerlo en cuenta porque son factores de riesgo asociados. Entonces, es como que hay múltiples causas. Siempre nosotros decimos, bueno, hay algunas que podemos modificar y otras que no. Las que podemos modificar son estos hábitos. Y la que no, lamentablemente, como ustedes imaginarán, es la edad. Nos ponemos más grandes y eso implica que aumentan los riesgos de que nos pasen cosas. Te aumenta todo, te aumenta todo. Lógico. Doctor, ¿cuál es la particularidad que reviste este tipo de cáncer? Bueno, una particularidad muy importante es que es altamente prevenible. Como empieza a través de un pequeño pólipo, que es como una alteración que uno puede ver en el intestino, si uno lo detecta, por ejemplo, la mayor parte de la gente entiende o ha oído hablar alguna vez de la videoclonoscopía, uno puede detectarlo, lo saca y entonces decimos que el estudio termina siendo diagnóstico y terapéutico. Y esa es la gran ventaja de poder saber cuándo empezar o cuándo hacer los estudios pertinentes para justamente estar dentro de esto que es detección precoz. Ahora, doctor, ahí le hago un paréntesis. ¿Uno tiene que, no sé, a partir de qué edad tiene que hacerse este estudio preventivamente o hay que esperar algún síntoma? No. Ahí hay dos conceptos importantes en esto que vos decís que me gustaría aclarar. Uno es no esperar a los síntomas porque justamente la etapa de detección precoz es antes de la presencia de síntomas. Y lo segundo es que en cuanto a la edad sabemos que la incidencia mayor de esta enfermedad empieza a partir de los 50 años. Entonces, por eso, para una persona, nosotros lo llamamos de riesgo promedio. Quiere decir que no tiene antecedentes familiares, que no ha tenido pólipos, que no tiene alguna enfermedad que pueda condicionar un aumento del riesgo, empezamos a los 50 años como criterio, como punto de corte para hacerse los estudios. Bien, bien. ¿Los hombres son más reticentes? Porque, a ver, con la colonoscopía nos podemos hacer las mujeres también. O sea, que estamos todos en la misma condición. Pero, ¿los hombres siguen siendo más reticentes a hacerse este tipo de estudios, a controlarse en líneas generales, doctor, o eso ya está cambiando? No, es cierto esto que ustedes mencionan. Es cierto que el tipo de estudio en general es como que da cierto temor para hacerlo. ¿Por qué? Requiere una anestesia. Por ahí es distinto a una mamografía, por ejemplo. Claro. Que también tiene sus cosas y puede ser molesto en cuanto a su realización. Pero esto es un poquito más complejo. Hay todavía algún temor. Los hombres somos reticentes a los controles médicos en general. Sí, claro. No solo a este tipo de estudios. Entonces, ahí sí, y debo admitir que a veces los hombres somos un poquito más temerosos. Entonces, bueno, hay que desmitificar un poco este tema. Saber que hoy es seguro hacerlo. Si uno tiene dudas, hablarlo con el médico. Preguntarle en qué consiste. Cómo va a ser esa preparación. Pero bueno, no dejar, digamos que el temor no nos inhiba de hacer los controles que corresponden. Porque imaginen que esto, si uno lo detecta de manera precoz y es una enfermedad prevenible, por eso es muy importante esta campaña, nosotros sabemos que esa persona tiene más del 90% de curarse solo con un estudio y un procedimiento para detección precoz. Claro, porque si uno no lo detecta, a ver, cuando empieza a sentir los primeros síntomas, ya está como un poco avanzado, ¿verdad? Tenemos menos probabilidad de detectarlo de manera más precoz. También puede ser, o sea, hay algunos síntomas que deben alertar a veces a la persona, a veces la detección de sangre en la materia fecal, cambio en el hábito evacuatorio, alguna pérdida de peso que a veces no es buscada, o molestias o dolor abdominal, sucede que a veces los síntomas son muy inespecíficos. O sea, ¿quién no ha tenido alguna molestia o algún dolor abdominal? Claro. Entonces, ahí es donde es importante a veces comentar con el médico que el médico le dé la valoración o que lo adecúe en función justamente al riesgo que uno pueda percibir de que haya algo más que un síntoma, digamos, poco importante. De todas maneras, la medicina ha avanzado afortunadamente y no cesa en este avance. Digo, hoy si a alguien le detectan un cáncer de colon, a ver, existen tratamientos porque el miedo paraliza y bueno, hay menos chances de llevar adelante esta enfermedad, ¿verdad? Tal cual. Hoy en día hay distintos tratamientos, hay equipos de trabajo dentro de los médicos donde los oncólogos ahí tenemos quizás un rol más importante con lo que es la terapia, pero sí, por supuesto, ya han mejorado mucho la calidad de vida de estas personas aún bajo tratamiento, lo que antes quizás era más difícil de pensar y hoy, bueno, tratamos de que mantengan su actividad con alguna limitación, de que los tratamientos sean menos agresivos. Creo que es importante también que, bueno, una vez diagnosticado y ya con el problema, también tenemos herramientas y opciones para que uno pueda transitar esta enfermedad y, por supuesto, que cada vez hay más tratamientos y diferentes que nos pueden ayudar a controlar la enfermedad también. Bien, doctor, recién recomendaba más o menos, digamos, la edad como para empezar a hacerse este tipo de controles, pero aquellos que tengan algún tipo de antecedente familiar tienen que someterse bastante antes, ¿no?, a los distintos estudios. Exactamente, por eso yo lo aclaraba. Cuando decimos una persona de riesgo promedio quiere decir una persona que no tiene ni antecedentes familiares ni personales. Cuando hay algún antecedente, la etapa de detección empieza, en general, 10 años antes de esa persona o familiar que haya tenido algún diagnóstico o la presencia de pólipos, que justamente nos puedan poner en una alerta de que esa persona ya no es igual que el vecino que no tenía ningún antecedente familiar y entonces el riesgo es diferente. Exactamente. Eso, esa categorización siempre es buena si uno tiene dudas, hablarlo con su médico y preguntarle o tratar de tener en cuenta que probablemente requiera algún estudio adicional y a partir de qué edad, dependiendo justamente de esto que hablábamos, ¿no?, de si tiene o no algún antecedente familiar. Claro, claro. A eso quería apuntar también. Cuando uno va a hacerse los chequeos normales a su médico clínico, ¿siempre está esta indicación de hacerse el estudio o a veces como que alguno se olvida o piensa que no es necesario? Sí, 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 por supuesto, la indicación es siempre, ¿sí? Y a veces los médicos cada vez estamos más atentos a esto porque, bueno, porque es algo importante que uno puede modificar justamente la historia personal de ese individuo. Entonces, es muy importante que se lo puedan justamente proponer y si no, que uno esté alerta y diga, che, mirá que yo cumplo 50, tengo 50. O tenía el antecedente, ¿te acordás? Que yo tuve a mi papá que le sacaron un pólipo. Claro, uno mismo. Bueno, eso es, ¿sabés qué es interesante? Porque eso es empoderar a la persona. No tener una actitud pasiva y decir, ah, no, a mí el médico nunca me dijo. Claro, claro. Si uno no esté informado, también puede participar y discutir y, ¿por qué no? Hablarlo con el médico para decirle, mira, no me correspondería de hacer este estudio. O me han dicho, o escuché. Entonces, ahí está lo importante de este tipo de campañas y de difusión de la información para que todos seamos parte. Claro, seguro. Que tengamos un rol pasivo. Hacer los cargos. Exacto. Doctor Ocono, por último, por lo menos de mi parte, saber si, bueno, luego de lo que ha sido el tema de restricciones por la pandemia, este caso, ¿no? O estos diagnósticos han aumentado. ¿Qué registro tienen? Eh, tal cual. Lamentablemente la pandemia ha hecho que se retrasen y se demoren muchas consultas y empezamos a ver quizás estados o etapas más avanzadas para lo que veíamos previo a lo que es la pandemia. Y creo aún que el impacto va a seguir sostenido un poquito más en el tiempo porque, bueno, tanto nos ha de la pandemia. Pero, bueno, creo que ahora que estamos ya en una situación epidemiológica más estable, no olvidarnos de que tenemos otros problemas del cual ocuparnos y no quedarnos con el tema de la pandemia. Pero, bueno, creo que es un ejercicio que vamos a empezar a hacer entre todos. Sin duda. Individuos. Y ojalá también todas las obras sociales cubran estos estudios para que sea también más accesible para toda la gente. Claro. Bueno, ahí está el rol importante del Estado para determinar, porque nosotros siempre hablamos de la videoclonoscopía, pero hay otros estudios que se hacen para la parte de tamizaje o screening. Y acá sí el Estado tiene un rol importante justamente para, digamos, que no haya inequidad y que el acceso a este tipo de procedimientos, como un estudio que se llama Sangrooculta en materia fecal, puede implementarse y que esto finalmente traduzca en mejoría para la población. Ya estamos hablando para la población. Claro, claro. Exactamente. Por eso, acá ya el Estado tiene un rol más importante en esto, ¿no? Sí, muy bien. Doctor Juan Manuel O'Connor, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal de Leco en Tandil. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a difundir esta información que llega a la gente para que justamente estén alertas y con los cuidados necesarios. Bueno, y si algún día anda por la ciudad de Tandil, lo esperamos aquí en el piso para entrevistarlo personalmente. Ahí está. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy amable, ¿eh? Que tengan muy buena jornada. El doctor Juan Manuel O'Connor es oncólogo clínico, es jefe de área de tumores gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming y pasó hoy por informadísimas, sumando una voz más a lo que tiene que ver. Mañana, precisamente, es el día, lo quiero decir bien porque viste que a veces uno, día mundial contra el cáncer de colon o colorectal, así también se denomina. Así que, bueno, nos parece importante tener a los profesionales que nos ayudan a concientizar sobre el tema. La verdad, un lujo que nos hemos dado aquí en Informadísimas.